Música Emendio Ortiz José Ortiz José Ortiz José Ortiz Vamos a llamar A Javier Cabero Jera Más bien Cabero Jera Por favor Más bien Cabero Jera Más bien Cabero Jera Más bien Cabero Jera Por favor Más bien Cabero Jera Más bien Cabero Jera Vamos a llamar A María Rita Rodríguez Este es mi primo hermano Música 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 Vamos a llamar A Javier Ortiz Y María Rufín Música 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 Hola familia, también que se ha ido a la gente para la organización de este evento. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? María Lucero. ¿Qué ha sido hoy por favor? Vamos a llamar a Jorge Ortiz Rodríguez y Cristina Hernández, que estoy preparando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.